Golden State Water acaba de lanzar MyGS Water, un portal web de autoservicio diseñado para mejorar la experiencia del cliente gracias a la comodidad que brinda la comunicación en línea. Dentro del portal, los clientes pueden administrar su cuenta en línea, programar pagos recurrentes y acceder al historial de pagos, lo que hace que los procesos de pagos y gestión de sus cuentas de agua sean rápidos y sencillos. A continuación, incluimos una guía detallada paso a paso para saber cómo inscribirse. 1. Antes de comenzar el proceso de inscripción, asegúrese de tener a mano lo siguiente. El número de cuenta de Golden State Water y el número de teléfono asociado a la cuenta. 2. Visite www.gswater.com barra atención al cliente y haga clic en el enlace que aparece en el encabezado MyGS Water y una vez en el portal de MyGS Water, seleccione Sign Up Now. Registrarse ahora. 3. Ingrese tanto el número de cuenta como el número de teléfono asociado a la cuenta identificada. 4. Introduzca la información necesaria para configurar un perfil de usuario que incluya el nombre, la dirección y el nombre de usuario y contraseña deseados para iniciar sesión en el portal de MyGS Water. 5. Desarrolle tres preguntas de seguridad que se puedan utilizar para obtener acceso a MyGS Water en caso de no recordar el nombre de usuario ni la contraseña. 6. Un mensaje de correo electrónico de verificación será enviado a la dirección de correo electrónico que aparece en la cuenta y una vez confirmado este mensaje, se habrá completado el proceso de inscripción. Si tiene alguna pregunta sobre MyGS Water o el proceso de inscripción, nuestros representantes de atención al cliente están siempre dispuestos a ayudarlo. Solo tiene que llamar al 1-800-999-4033 las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En Golden State Water ponemos a los clientes en primer lugar desde hace más de 85 años.